Ya va siendo hora porque estás bastante grandecita de que te hagas cargo de tus actos y responsable también. ¿Qué es lo que ella me ha enseñado? No, tu mamá no te ha enseñado eso. ¿Por qué yo no? No. Miriam. Es que no, yo no tenía por qué. ¿Qué tienes que decir a eso? ¿No te da vergüenza verte? Esas imágenes son peor de lo que tu mamá. Ay, tú no sabes. Sí, es peor de mi mamá. Ay, se revuelca con cualquier hombre también. ¿Qué es? Dímelo. Mi hermana está embarazada. Salió peor. Se dice que no dijera. No, mira, ese ya no, ya basta. Se dice que no dijera nada. Ya basta. 8.15 de la noche, calientito se puso la cosa. Bueno, en la pausa comercial deberíamos de grabar la pausa comercial porque todavía se puso peor la cosa. Antes de continuar, vamos con un avance de emperatriz. No, pobre. Yo te amo, no a mi amor. No te amamos. ¿Verdad se quiere casar con la niña Esther? Si usted no puede ayudar a mí, lo voy a hacer yo sola. Lola, dime por favor que Alejandro viene contigo. Bueno, en la pausa yo le preguntaba a Miriam si tanto te gusta juzgar, sobre todo a tu madre. Te pregunto, ¿quién eres tú? Ni siquiera sabe quién es el padre de su hijo. Cuando menos su mamá, cuando menos su mamá estuvo casada con su papá y tuvo tres hijos. Sabe de dónde vienen. Y ahora, una más. ¿Quién crees tú que va a mantener a tu hijo si decides tenerlo si no es tu mamá? No, Rocio, mi hija tiene todo mi apoyo, Rocio. Ay, tú cállate. ¿Qué es lo que tienes el papá? Yo desde un principio le dije a mi hermana a la boca, 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 a la boca. Si yo fuera tú, y tú, me sentiría orgullosa de lo que estoy haciendo, orgullosa de lo que estoy haciendo. Punto. Eso es lo que hubo. Miren, señores, no andan delinquiendo, no andan bajándole el marido a nadie, no andan haciendo cosas malas. Están viviendo para darle de comer a sus hijos. Caramba, se valen, señores. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Perdón, Rocio, seguro. No, es que no, tiene una buena razón. Yo a la 51 espero estar, miren, activísima. No, estamos de tierra en una de mis mueras, por Dios. Perdón, Rocio, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Qué de orgullo puede hacer andarse desnudando con borrachos? No me desnudo, señor. Pero lo estás haciendo por una buena razón. No estás haciendo por una buena razón. Tú no hablas ni. Creo que no, creo que no escuchó desde el principio, ni se desnuda, ni se vende, baila, ahora, debería de aprender. Mis respetos a los cuerpos de las que bailan, mis respetos. ¿Del público quién quiere opinar? ¿Quién quiere opinar del público? ¿Quién quiere opinar? La muchacha debería de estar orgullosa de su madre, que si yo tuviera una madre así, me le encaría y le pediría perdón, claro. Mi hermana está confundida. ¿Quién? Mi hermana. No. No sabe agradecer lo que nuestra madre ha hecho por nosotros. Deja de confundir. Todo el trabajo que hemos hecho. ¿Y por qué no sale de trabajar de ahí? ¿Por qué no sale de trabajar de ahí? ¿Cómo que para qué? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a ir a la escuela? ¿Buscando un de otro trabajo? No es de la escuela. No, pero cállate. ¿Y para las doctores que ahora estás haciendo? Sí, para las doctores que estás haciendo ahorita. ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto quiero? Quiero mucho a mi nieta. ¿Cuáles son los planes? No, pero es que los puedes compartir. Pero yo te digo una cosa. Que si yo tengo la oportunidad. A ver, Miriam. En verdad, si yo tengo la oportunidad. ¿Por qué eres tan soberbia, Miriam? En verdad te lo digo, y de corazón te lo digo, ¿de qué te sirve estar tan bonita, tener toda la imagen así, toda dulce, cuando realmente llevas un demonio por dentro? No te va a dejar nada bueno. Lo que necesitas es humildad y amor más, si estás embarazada, más todavía, porque lo que le tienes que explicar a ese niño de por qué no sabes quién es el padre, ah, que sí necesita mucho, ¿no? ¿Libia? ¿O tú qué crees? Por supuesto. Gracias, Miriam. Te criticas a tu madre de algo que tú estás haciendo, eso es totalmente incongruente. Es importante que te rescates, eres mayor de edad y tienes la obligación de salir adelante y no de estar peleando. Sal adelante como mujer madura que ya eres. Y Elizabeth, la felicidad consiste en estar de acuerdo consigo mismo, es decir, de estar de acuerdo con sus valores, con lo que uno que hace. Y Miriam, y a todos ustedes, las profesiones no son significativas de ser, de delinquir o de crear el mal. Hay muchas otras profesiones en las que personas pueden tener valores negativos. Eso no es de ninguna profesión. Y si tú te sientes bien contigo mismo, Elizabeth, hazles mostrar a los demás, siéntete orgullosa de ti misma. Y creo que es importante que si tú eres el jefe de familia, tienes que poner en orden a toda esta familia, porque tú estás pretendiendo que la mayoría de ellos cometan violencia psicológica contra ti. Lo que necesita tu hija son límites y consecuencias a sus actos. Y si ella quiere vivir contigo, ella se tiene que tener a tus reglas, no tú a las de ella. Porque a ti tal parece que ellos son los adultos y tú eres la niña. Ejerce tu rol de madre como te corresponde, tú eres el pilar. Y las reglas las pones tú. Y si tu suegra y si tu hija quieren vivir ahí, es de acuerdo a tus reglas. Y si no, entonces tendrán que buscar otro lugar donde vivir. Ahora. Claro, ahora. Suferencias, señoritas, a las dos o señoras, a las dos. Ya que se dedican a la bailada. Caramba, una clasecita, si yo me apunto en la libreta, ¿eh? ¡Claro! Es en serio, se los estoy diciendo en serio, no es broma. Pongan una academia y enséñenos a bailar a las demás. ¿O no, señoras? Vamos todas a bailar. No saben el ejercicio que se hace. ¿O qué quieren? ¿Quieren bailarle al marido ustedes o que le baile otra? ¡No! ¡Moviditas, moviditas! Vamos apuntándonos a la lista. Lupita. Señoras y señores, no hay que olvidar, señora Virginia, Miriam y Salvador, que la ignorancia es la fuente de la violencia y la violencia genera delincuentes. O sea que ustedes son ignorantes y ya se convirtieron en delincuentes. ¿Por qué? Porque ignoran que conforme al artículo quinto constitucional, todos tenemos derecho a elegir la actividad, la profesión u ocupación que más nos convenga. Y la ocupación que estas mujeres ejercen es digna. ¿Por qué? Porque bailar es un arte. Hoy en día hay academias, hay escuelas en donde uno se puede profesionalizar. Así que a respetar, porque discriminar actividades genera violencia y te conviertes en delincuente y está penalizado. Pero ustedes, general violencia, Miriam, pierdes derecho... ¿Me escuchas, Miriam? No te pierdas. Pierdes derechos si ocasionas y generas violencia a tu progenitora. Pierdes derecho a pensión alimenticia, derechos sucesorios y derecho a escuela. Ponte a trabajar. Y usted también, señora Virginia, agradecida debería de estar que tiene una gran mujer que se preocupa en sacar adelante a toda la familia. Y usted dejó de ser la familia, porque una vez que muere el marido, se extinguen obligaciones hasta con la familia política. ¡Vaya mujer! ¡Vaya mujer! ¡Gracias, hijo! ¡Gracias, hijo! ¡Eso es lo que es una familia! ¡Esos son los valores que debemos transmitir! ¡Vergüenza es robar! ¡Vergüenza es faltar al respeto a nuestra moral, a nuestros principios, a nuestros padres, a nuestra educación! ¡Es más, señores, desde hoy el lugar de sala tuvo! ¡Y a aprender todas y a bajar de peso, caramba! ¡A distraer la mente! ¡Vean la vida con otra óptica y seamos positivos! ¡Por su Dios, si usted lo permite, mañana a las viernes nos vemos aquí con más cosas de la vida! ¡Mentras tanto, ven! ¡Con Pinol, todo lo puedo!